Y muy buenas a todos gente de YouTube Estamos aquí por un nuevo video del canal Y esta vez estamos con SoulKink Y me van a estar viendo jugar con mi amigo Lucho Juego que debimos grabar hace 5 años y no hoy Pero bueno, ya que se nos venía antojando jugarlo Pues de paso nos echamos unas partiditas Bien grabadas, ¿no? De paso también decirles que si se pueden pasar por mi TikTok Que estará en la descripción o por mi página de Facebook o Discord Les estaría agradecido Así que sin más contexto, vamos con el video ¿Qué hace la cámara? ¿Los inmoviliza o algo? No sé No, pero este libro es una mierda Que mierda de arma No, hace más Hace más mi puta cámara Qué gonorrea Ojo, ojo Que bajan el escurre, feo Y encima me gasta maná esta porquería De libro, nada Tercer que esa es buena, creo No sé, me acuerdo, pero el nombre suena bueno Yo ya voy en nivel 2 ¿2, perro? ¿Cuál nivel 2? 2P Tan marica segundo player Yo dije, este retrasado La verdad que tenemos la ulti ya, Romongólico Ay, mi ulti, a ver Hostia Oh, oh Me muevo re rápido Ojo mi chingo Lo congelaron Sí, pero, pero Que se regenera un toque del escudo Ush, marica, ¿hay alguien en... Un rejado ahí? Sí, 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 pero creo que es un aliado O puede ser un aliado mejor dicho Porque creo que también, es que creo que también le pueden dar como armas a cabo o algo así No sé, es que yo soy de rato en el juego O no, voy a subir re cheto ¿Y un cofrecito? Uff, alta arma ¿Qué dice? Este es esto, fragmentos de arma antigua Oh, qué puta mierda Y arma de... ¿Kid Destroyed Carcel? ¿Qué suerte tengo, estafador? Ah, no Poción de amnesia Si pilla la ulti me mate Así No, con tu No sé si se quiere comprarla esta Venga, espere, miremos qué jefe es Porque de pronto es un jefe Y si piso Uy, no, ese piro creo que es difícil Espera, espera, espera Ah, no, no, no Ya se me congela re pa Ah, ese piro va a ser re difícil A ver si me cuándo la compré y ya entro Muñeco De nieve Ah, qué puta ulti tan asquerosa Uff, no, es que este tipo es un fastidio Uff, pero no, no, lo deleteamos Me lo deleteé Atrás, atrás, atrás Así como una cámara tomándole fotos Tremendo Uy Pues yo voy bien Ay, gonorrea No, 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 no Uy, no, marica Me mata Mucho stun Me mata, me mata Me mata Voy a tres Marica, cábelo Ya, ya, ya Calma Casi tú me mata, marica Poción de... Ah, pero esa... Ah, es poción de maná reutilizable Venga, yo me la llevo que yo no estoy usando la espada Déjela, yo me la llevo que yo no estoy usando la espada Ah, venga, hay una jaula Minero Eh... Ah, uy, qué hace, qué hace ¿Qué? 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 He encontrado un nuevo túnel ¿Y esto pa' qué? Oh, 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 oh ¿Y esto pa' qué? Espere, espere ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice acá? ¿Portal? ¿Portal? Entremos Todo listo Marica, yo nunca había visto esto Eh... Eh, vida, vida, vida Mejor... No, mejor... No, aumentar el alcance de armas Cuerpo a cuerpo, no Energía máxima Yo voto por la energía Bueno ¿Y esto? Dos de uno Vea este mapa Marica, nos deslizamos re No, marica Esto es un fastidio Uy, no Y yo voy a uno Marica, un corazón Ah, fue puta Gono, re Me va a morir Hágale, yo lo carré En lo que encontramos Por fin de curación Uy, no, parce Está re feo Nos deslizamos re feo Uy, marica Si pilló Cayó algo en el cielo ¿No? Sí, sí, sí Acá cayó una poción ¿Qué hay? No, espérenme la coja Uy, marica Es una super escopeta Venga No, no, no Me la chupo un rato Piro No, ni siquiera pega tanto Le hubiera dejado la poción Espere, espere Veo cuánto daño tiene Uy, marica Bueno A volar Ah, ya, ya Me lo voy a venir el rato No, si pega Pero toca estar re cerca Pum Venga, usted está muerto ¿O qué? No ¿Qué? ¡Ush, us, us! ¿Y si qué? ¡Me cayeron los tres pinchos Del cielo! ¡Punción de vida! Déjemela, déjemela Déjemela Venga, río a mí Ah, pensé que otra vida Igual que Marica Tiene que tener oprimido El botón, genio Sí, pero es que Esta cosa se desliza mucho Quieto Tiene un bicho Y se le puede Ah, sí No, no, se puede volver a montar Eso es una mierda ¡Hue puta! Pero marica, no Es que esos pinchos de mierda Lo meten a un Uy, marica, no No, me morí Estoy muerto No Marica, es que el hielo Me metió al pasillo No, marica Era No, 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 baila muy bien El hielo me metió al pasillo Marica, esa me rosa Repa baila De pereza ¿Qué es esto? No, cabrón Remazo de ofrensas Muéstrale Nutra al señor Con tus armas No, venga Le doy Ay, no Ay, le doy la arma Pero no le Yo le doy mi Le faltan más, ¿no? ¿Quiere más? ¿Le damos otra? Sí, sí, sí Yo ya no le puedo dar más Porque, no Tienes un arma ¿Tienes solo un arma? ¿La quieres sacrificar? Sí Solo falta una De la punta Pero no puedo Ah, ya Ya la di Literalmente estoy sin arma ¿Y qué? El señor te pide Quítese, quítese Déjame leer Te pide que te acerques Para que puedas Presentar sus respetos Ya veo, ¿verdad? Pero nos bightó No, es que creo que faltó un arma Denga, al lado de armas Ah, cofre de dos Justo Que es la que le toca No, la zorro polar Gratis Uy, esta arma No, no, no Yo no voy a dar mi arma Ahí la suya, todo bien No Si se le da algo Recheto, se lo dejo yo No, me dejan Y entonces este perro Hijo de puta ¿Qué nos hizo? Nos robó al hijo de puta Marica Y qué bobada ¿Puede ponen esa mierda? Yo sí tengo Uy, marica Güera puta Uf, peli que yo solo tengo dos Me quedé sin escudo No, no, no Uf, esquí de la pepita por mi mierda Sí, marica Ah, fuck Venga, este perro Nos debería dar algo No Está peleando, marica ¿Qué más espera? No, no, no El totem de allá Yo nunca he visto ese perro Nunca lo he visto Nos van a meter una folla Sacerdote goblin Uy, mi polla Nada, esa mierda está re rota Estamos super bien Iconorrea Eso me sigue Esas pepitas Sí, ya vi Ya vi Ya vi No No, no, no Hostia Estoy muerto Iconorrea No se le puede Me bajó tres de vida Y un solo golpe Por eso Está muy cheto Y nos robaron vida Las plantas Esas no Y las armas Y las armas Sí, sí, sí ¿Qué hora es? Las últimas armas Otra vez Vá, 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 lo padre Confesale en los anillos Ah Uy, ¿qué es esto? Nueva pista ¿Qué es esto? Ah Es que ya Ya me quise maná Pum, 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 pum Y sí Madre La montura La montura Sí, sí, sí Nah Z, 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 Z Ah, no El maná Oh ¿Qué es esto? Nah, maná Zorro polar XXXL Bueno, reas Qué puta Con las que sale Marica Es que es la Es la Vea, es mi Zorro polar Yo tenía la XL Luego la mejoré Por la XXL Y ahora tengo la XXXL Y qué hace, ¿o qué? Porno Tira tres balas En vez de dos Oh, wow Pero ella es más barata También Por el mismo precio Venga, mi Me dejó afuera ¿Qué? ¿Qué? Ya entré Me había dejado afuera Y dijo el mercenario afuera Bájese la montura Genio Ya, ¿para qué? Ya, ya, ya Ya, para qué Arrepentí Ah, estatua Por fin Debe dar cerca Por fin Ya hacía falta Ya morrado Marica Es que no Izquierda, ¿eh? ¿Qué? Bájese, bájese Es conorrea Qué puta Qué estoy haciendo Espere que me confundí Ya Los tiene ahí congeladitos Güemón Es que marica Es que me están doliendo Los dedos Camado Debe dar falta Ese piró Es la impón Pa' la calle Ya Bueno Eh, coja la montura Y pa' arriba Y pa' arriba No me la puedo dejar Que es que yo no tengo mana ¿Quién toca? No, creo que Es un gran caballero Gran caballero No, ese no es un chito No, congeladito No hace nada No Ay, marica Esa azúcar está rechita Y gonorrea Me mataron el bicho Uy, marica Le escribe Gran mayoría De los cositos esos Espere que me quise en balas No De cerca es un coñazo Ni baila, güemón Me morí Marica No tengo mana Yo tengo todo el mana Pero estoy muerto, güemón Bonorrea No, no se le acerque Porque esquivarlo Va a ser un coñazo Uy, ¿qué hago? Revivame si Uf, bonorrea No puedo revivirlo, Lucho Marica La cago muriéndose Está nada, güemón ¿Cómo le pego a puños? No tiene más arma No tengo el anillo Ah, bueno, sí No Espere Espere que me calmo Concentrado Con la ulti Le bajé un poquito de vida Pero tengo uno Nah, ya estoy muerto Nah, ya será reícito a matar Pum Muerto Muerto Qué puta Por su culpa Por mi culpa Qué puta Usted tenía mana y todo No Pero yo no tenía bien nada A la esquinita Porque no lo madre Marica Yo me quedé sin mana Usted tenía la montura Pensé no tenía mana Marica ¿De qué me sirve? Yo Eso Coloso prehistórico Tira la de misiles No, pero Paila Esta arma Se lo baja En la mierda No, estás Maricadas A lo bien Pero me quedo sin mana Lo mato Pero me quedo sin mana Yo por eso Mejore mi arma Y me da mana Cada que lo uso No mucho ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo verde? Uh Ya, lo mato Ya, hice kill Uff Me bajó toda la defensa ¿Qué hay en el cofre? Aguento de arma Uy, gracias Esta arma es gok Ya, yo lo curro No puedo coger la Ya Ah, ya no hay nada, ¿no? ¿Quién dice que no? Si es que ¿Qué es este pasillo A la izquierda en el mapa? No se ve nada Yo caí ahí Vea, vea Vea Que ¿Qué dice? No dice nada Acá abajo Quieto, quieto No toca nada Esto es un puzzle ¿Vale? Sin interrogación Acá Oh Me hago acá Bajo Izquierda ¿Qué es esto? ¿No me puedo mover? No, tiene que volver a darle Sin interrogación Ya, ya, ya No, no, no Pero ¿Qué? Espera, espera Espera, espera Ah ¿Qué? No Eso Ah, ya, ya, ya Es unir los Vea La flechita está hacia abajo Con esta flechita Hacia esto Pero me imagino que no puede tocar El Vea Este con este Bien Este con No, es que Ah, por arriba Ah, ya, 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 ya Y la flechita Ah, pero es que solo se puede guardar uno No, no, no Le falta uno Todo aquí Listo ¿Y yo cuál soy? Pa' que lo quita Pa' que los conecta Conéctelo, conéctelo Y ahora falta solo esto Ah, bueno, habrá que llenarlos Todo, ¿eh? ¿Qué? Entremos, entremos No sea marica Lo No, con el portal Más que Más que Energía Mucho ¿Rote pego? Sí, pa' ver Uy, qué Esa mierda Es cara abajo Yo no sé Se parece, se parece No, no No, no No, no Esa mierda Está rota Parse Se parece, se parece Se parece Se parece Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Uy, marica Vea toda esa vida Y tiene escudo No, me la chupo un rato No, marica Esa mierda Y me caigo Ay, curé No, marica No, no, no No, parse Las pepas se separan Un montón Tuve que estar detrás De las cajas Ni siquiera Me morí Me morí Estoy muerta Pere, carreo Carreo Pere, pere, pere Pregunto qué Estoy muerta Marica ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa puta mierda? Vea ese escudo Eso es imposible Eso no lo pasa a nadie No, tiene que dar algo Muy gonorrea Porque Me da insignia Deu a Tati ¡Gracias!